¡Suscríbete al canal! 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 Tradúceme, ¿qué tenía? Que le dolía el pecho, el corazón, que le dolía todo, que no sabían lo que tenía Pero que al tocarla tú dices que todo se le fue Sentías oprimido tu pecho, te dolía el pecho Todo este lado de acá, el hombro, te cogía un los senos No se te quitaba, te molestaba Si movías el brazo te dolía Muéve tu brazo, ahora levanta, no gíralo Eso no podías hacerlo Y ahora lo estás haciendo y no hay dolor, desapareció Él te ha sanado, a él se da la gloria El micrófono, coge Ella dice que tenía mucho dolor bajo vientre, un dolor muy fuerte Y es el que se levantó, ya me duele Viviste con dolor bajo vientre Te dolía el hombro, te dolía el vientre Tenías inflamación Y ahora te tocas, no hay nada, no hay dolor En tu hombro no hay, puedes mover tu brazo Ya no está, desapareció, no hay nada Eso lo hizo Cristo, Él te sanó Aleluya ¿Qué tenías? ¿Qué pasó? Mira, yo padezco de cáncer en el esófago Es decir, he tenido tratamiento médico En el que me han dado radiaciones, quimioterapia Y seguía con la dificultad de tragar Es decir, se me dificultaba mucho hasta sumar agua Ahora en estos momentos estoy haciendo la prueba No es que estoy definitivamente abierto Pero siento que puedo tragar Andrés no podía tragar Traigan un pomo con agua ¿Y qué pasó? Aquí adelante están mojados ¿Qué traes? ¿Debajo qué hay? Tú traes un equipo en tu mochila A ver, mira, te agarro Allá adentro traes un equipo Sí, ya veo el monitor abajo Por el cual te alimentabas Debido a que no podías tragar Y ahora estás tragando ¿Sientes que puedes tragar? Yo siento que puedo tragar Mejor que cuando llegué Que cuando llegué ahorita El agua El agua yo lo tomo mucho No sé si tuve un tema listo Yo ando con un pomito Un pomito más Ahí está Dios, aleluya Ahí está ¿Dónde están las sillas? Esa silla que el comienzo también Esa fue la primera Esa fue la primera Que vieron en ti Buscando esa sanidad Y creyeron y se quedaron Gloria a Dios Tú eres la esposa Te llevas un hombre nuevo Cierra tus ojos Párate detrás de él Padre en el nombre de Jesús Cierra tus ojos Termina la obra Que empezaste en él ahora En el nombre de Jesús Todo su cuerpo El cáncer desaparece ahora En el nombre de Jesús Termina la obra Ahora en el nombre de Cristo ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso Si puede ser ¡Díselo él! Ya me cansaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe Yo seré Con mi fe Yo os mandaré Y mi milagro Recibiré Y sé que transformado yo seré Llévate a la niña al paño No quiso, trate de nuevo Aleluya Toda la iglesia, lo que falta por orar Por los que no he orado Parece aquí que tiene la verdad Para irme aquí O quieren por los que no he orado Uno al lado del otro, uno al lado del otro No se ha explicado Romuald No se ha explicado que en la tasita de bro